Muy buenos días, bienvenidos a una nueva sesión en práctica test de videotest. Buenos días a todas las personas que están presentes el día de hoy. Les comento que hoy día, Mauricio, bueno, ayer y hoy día, por motivos personales, no los va a poder acompañar, pero por supuesto los voy a acompañar yo, vamos a trabajar en el videotest del día de hoy. Y Mauricio retoma, por supuesto, todas sus sesiones desde el día lunes, ¿ok? Así que, por supuesto, vamos a seguir avanzando en los contenidos y esperando que, por supuesto, Mauricio ya regrese la próxima semana para poder trabajar con todos ustedes. Mi nombre es Valeria, yo los voy a acompañar el día de hoy, los acompañé ayer y los voy a acompañar hoy día. Así que es un placer poder trabajar el día de hoy. Les recuerdo que yo soy la profesora que hace las clases a las nueve de la noche, así que hoy día estamos haciendo sesión doble, ¿ok? Así que, por supuesto, aquí Mauricio ya va a estar en condiciones de poder acompañarte. Muy bien. Buenos días, Karen. Buenos días, Grady's. Sergio Luis, buenos días. Por acá tengo Katie. Buenos días. Buenos días a todas las personas que van llegando ya este día viernes. Salvador, hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, Salvador. Salvador, qué bien. Mira, estoy bien porque me gustan los días viernes. El día viernes es el mejor de todo. Así que, buenos días a todas las personas que ya se nos van uniendo al videotest del día de hoy. Vamos a ocupar la misma metodología que ocupamos ayer. Yo voy a poner un test, vamos a ir haciendo preguntas y, por supuesto, viendo las alternativas. Cuando nos... Katie dice y el cuerpo lo sabe, claramente. Llegó el viernes. Sí, llegó el viernes por fin. Como les digo, voy a ir poniendo la pregunta, vamos viendo la mayoría de las alternativas que ustedes me digan y, por supuesto, vamos a ir respondiendo el test, ¿ok? Si nos equivocamos, vamos a ir leyendo la respuesta en este caso, vamos a ir viendo la explicación para saber y corregir en qué nos vamos equivocando y, por supuesto, poder aprender. Todos juntos, ¿ok? HP, me acuerdo de tu nombre, Karina. Ahora sí no me equivoqué. Buenos días a todos. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Comencemos. Video test del día de hoy viernes. 35 preguntas. Vamos a ver cómo nos va en este test del día de hoy. Pregunta número uno. Esta es multirespuesta, lo que quiere decir que usted puede marcar más de una alternativa. Muy bien. El conductor de un vehículo puede sobrepasar a otro por la derecha cuando, A, en vías urbanas, cuando existan tres o más pistas en el mismo sentido de tránsito. B, el vehículo de adelante va a virar a la izquierda. C, nunca. Marque su respuesta. Fíjense bien en la pregunta. Nos están preguntando por sobrepasar. No nos están preguntando por adelantar. ¿Ok? Recuerden que ahí hay una diferencia. El adelantamiento tiene una definición y el sobrepaso tiene otra definición. Entonces, fíjense bien en la pregunta. Muy bien. Perfecto. ¿Qué me dicen ustedes? La mayoría de ustedes me está marcando. A y B. A y B. Buenos días, por aquí. A y B. A y B. ¿Qué me marcan ustedes? Macarena, consulta. Cuando son preguntas multirrespuestas en el examen de la MUNI, ¿te dice que es multirrespuesta o no? Fíjate que en la municipalidad no aparecen como multirrespuestas. Aparece como todas las anteriores. O aparece como A y B. Una alternativa que diga A y B. Otra alternativa que diga C y D. ¿Ok? Pero no aparece así como multirrespuestas como lo estamos respondiendo nosotros, Macarena. ¿Ok? Entonces, ustedes me dicen que es A. En vías urbanas, cuando existan tres o más pistas en el mismo sentido de tránsito. Y B. El vehículo de adelante va a virar a la izquierda. Vamos a ver. Y eso es correcto. Excelente. Siguiente pregunta. Conducir por una vía en mal estado. ¿Puede favorecer la fatiga? A ver, me voy a devolver un poquito y quiero explicar algo. Aquí, la pregunta número uno. Yo les decía, fíjense muy bien en la comprensión lectora. Nos están preguntando por sobrepasar. Sobrepasar en este caso se puede sobrepasar cuando los vehículos van en el mismo sentido. Recuerden que el adelantamiento es distinto, ya que el adelantamiento solamente se realiza por el lado izquierdo del eje de la calzada. ¿Muy bien? Perfecto. Número dos. Conducir por una vía en mal estado. ¿Puede favorecer la fatiga o cansancio? A. No. B. Solo si conduce de noche. C. Sí. Marque su respuesta. La mayoría de ustedes me dice que es la letra C. Y nos vamos con la letra C. Y eso es correcto. Muy bien, claramente. Que puede favorecer la fatiga o cansancio. Tres. ¿Qué focos o luces se prohíben? A. Han visto de repente algunos focos de vehículos que son, alumbran, pero una cantidad tremenda que claramente entorpece la conducción del otro conductor. Al igual que las luces que son de colores. Toda luz extra que produzca errores a los demás conductores se encuentra prohibida, tal como vemos en este caso en la imagen. Pregunta número cuatro. Para que el cinturón de seguridad sea eficaz, usted debe. A. Estar bien anclado. B. Pasar por el hombro. C. Colocarse sobre el abdomen. ¿Qué es lo que creen ustedes? Claramente, ¿verdad? Un cinturón de seguridad en este caso no va a tener la efectividad si es que no se encuentra bien anclado. Excelente. Pregunta número cinco. ¿Qué significa esta señal? A. Que a partir de la señal se puede adelantar. B. Que a partir de la señal la velocidad máxima permitida es establecida en la ley de tránsito. C. Que a partir de la señal no se puede adelantar. D. Que a partir de la señal se puede adelantar. Y el límite de velocidad máxima es el establecido en la ley de tránsito. Dice fin restricción. Fíjese en los vehículos que están atrás. ¿Bien? Que a partir de la señal no se puede adelantar. D. Que a partir de la señal se puede adelantar. D. El límite de velocidad máxima. Es el establecido en la ley de tránsito. Vamos a ver. ¿Qué dicen ustedes? Aquí la mayoría de ustedes me está marcando la letra D. Vamos a irnos con la D. Y vamos a leer la explicación también. ¿Verdad? Veamos. Y es incorrecta. Fíjese acá. Nos dice que la correcta dice que a partir de la señal sí se puede adelantar. Atención. Por eso dice fin de restricción. ¿Qué restricción? En este caso que no se podía adelantar en aquel lugar. ¿Ok? Entonces en este caso se acabó la restricción y sí se puede adelantar. De eso se trata. Veamos la explicación. ¿Qué dice acá? Fin, prohibición o restricción. Indica el fin de una prohibición o restricción. Excepto en la velocidad máxima para que se establece una señal con un nuevo límite de velocidad. Muy bien. En este caso, por supuesto. Eso es lo que significa que de alguna forma se acaba la restricción anterior y comienza una restricción nueva. Muy bien. En este caso, que quede súper, súper claro. Nos vamos con la pregunta número seis. En nuestro país, ¿a partir de qué medida se considera que la persona está bajo la influencia del alcohol? Atención con la pregunta. Bajo la influencia del alcohol. No nos están preguntando por estado de ebriedad. Comprensión lectora. A. 0,31 gramos por litro de la sangre. B. 0,15 gramos por litro de la sangre. C. 0,5 gramos por litro de la sangre. C. 0,31 gramos por litro de la sangre. Perfecto. Letra A. Veamos. 0,31 gramos por litro de la sangre. Y eso es correcto. Esos números de diferencia entre estado de ebriedad, que es de 0,31 a 0,79, y, perdón, bajo la influencia del alcohol, y estado de ebriedad de 0,8 hacia arriba, eso hay que aprendérselo y no hay que olvidarlo. ¿Ok? Porque eso de seguro que sí es pregunta de examen. Pregunta número 7. La distancia de reacción se puede determinar en forma aproximada multiplicando por 3 la primera cifra de velocidad o las dos primeras cifras dependiendo del caso. Esto es A, falso, B, verdadero. Distancia de reacción. ¿Por qué nos están preguntando por la distancia de reacción? No por la distancia de detención. ¿Ok? Entonces, en este caso, ustedes nos dicen que es la letra B, que es verdadero y eso es correcto. ¡Excelente! Pregunta número 8. ¿Qué es una pista de uso exclusivo? A, espacio de la calzada debidamente señalizado, destinado únicamente al uso de ciertos vehículos determinados por la autoría correspondiente. B, área geográfica, cuyos límites para los efectos de esta ley deben estar determinados y señalizados por las municipalidades. C, área común de calzadas, que se cruzan o convergen. ¿Qué es una pista de uso exclusivo? Esta pregunta nos salió ayer. Claramente, ¿verdad? Letra A. Vamos a ver exactamente. Es una pista destinada únicamente para el uso de ciertos vehículos. ¿Ok? Pregunta número 9. Si el remolque se desprende del vehículo tractor, ¿cómo deberán accionarse los frenos? A, no deben accionarse. B, manualmente. C, automáticamente. Recuerden el capítulo de conducción con carga. Recuerden que hay carros, en este caso, que deben tener dos tipos de frenos. El freno de emergencia y el freno de inercia. Estos frenos funcionan de diferente manera. En este caso, ¿qué dicen ustedes? Marque su respuesta. No hay más respuesta. ¿Cómo se llama este capítulo? Te digo, al tiro te digo. Recién lo mencionó. Conducción en circunstancias especiales se llama. Perfecto. Letra C. Automáticamente. Y eso es correcto. Se los dije, recuerden que todos los carros que van acoplados a un vehículo, de alguna forma deben tener dos tipos de frenos. Que es el freno de inercia y el freno de emergencia. Que en caso de una situación que se tenga que desprender este carro, deberían funcionar automáticamente. Muy bien, así que no se les olvide. Siguiente pregunta. Pregunta número 10. ¿Cómo seleccionamos el sistema de retención infantil de un niño? A. Altura y edad del niño. B. Peso, altura y sexo del niño. C. Peso, altura y edad del niño. Claramente, ¿verdad? Letra C. Peso, altura y edad del niño. Y eso es correcto. El sexo en este caso da lo mismo, ¿verdad? Pregunta número 11. ¿Qué significan las líneas amarillas que hay en la calzada como se ven en la imagen? A. Que no se permiten virajes. B. Que el semáforo tiene tres tiempos. C. Que se debe evitar quedar detenido en el cruce. C. Súper, excelente, súper bien. Nadie se equivocó. Letra C. Recuerden que esas líneas indican no detención en un cruce. Generalmente, estos cuadrados de color amarillo están al centro de un cruce. Por lo tanto, no podemos quedar detenidos ahí. ¿Por qué? Primero, vamos a causar un tremendo taco, un tremendo atochamiento vehicular. Y segundo, súper peligroso, porque generalmente los vehículos circulan en diferentes direcciones. ¿Bien? Entonces, podría también ser causa de algún tipo de siniestra. Pregunta número 12. ¿En qué caso el conductor... Perdón, de nuevo. ¿En qué caso debe un conductor interrumpir una maniobra de adelantamiento? A. Cuando inesperada y peligrosamente aparece tráfico en contra. B. Cuando el vehículo que está siendo adelantado enciende sus luces de emergencia. C. Cuando el vehículo que está siendo adelantado se desplaza levemente a la derecha. Claramente, ¿verdad? Letra A. Cuando inesperada y peligrosamente aparece tráfico en contra. Efectivamente, ahí tenemos que interrumpir la maniobra. Pregunta número 13. Usted está próximo a descender por una pendiente muy pronunciada. ¿Qué debería hacer para controlar la velocidad de su vehículo? A. Seleccionar un cambio y evitar usar los frenos. B. Seleccionar un cambio bajo y usar los frenos cuidadosamente. C. Seleccionar un cambio alto y usar los frenos cuidadosamente. D. Seleccionar un cambio alto y usar los frenos firmemente. Letra B. Seleccionar un cambio bajo, según ustedes puede ser primera, segunda, y usar los frenos cuidadosamente y eso es correcto. Bien. Pregunta 14. ¿Está permitido estacionar en la verma de una carretera de dos pistas de circulación por cada sentido de tránsito? A. No está permitido. B. Sí, pero encendiendo luces intermitentes. C. Sí, pero asegurándose de que el vehículo quede con toda su estructura sobre la verma. D. Sí, si la verma es ancha. Veamos qué me dicen ustedes. Aquí la mayoría de ustedes me marca la letra A. Vamos a ver. Letra A. No. No está permitido según lo que ustedes me dicen. ¿Ok? Grady me dice que no. Ella considera que... Y eso es correcto. Fíjese, según la explicación, está prohibido detenerse y estacionar en las calzadas o vermas de los caminos de dos o más pistas en el mismo sentido. ¿Ok? La tabla... Perfecto. Siguiente pregunta. Dice así. Bus urbano. Bus urbano. Se trata de un bus equipado. Vamos a ver. Se trata de un bus equipado y diseñado para prestar un servicio urbano. Tendrá asientos y también espacio para pasajeros que circulen de pie. B. Se trata de un bus equipado. Diseñado para prestar un servicio interurbano. Tendrá asientos, pero no tendrá espacio para que pasajeros circulen de pie. Letra A. Me dicen ustedes. Vamos a ver. Un bus. Perfecto. Excelente. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de luces no se deben usar cuando el vehículo se encuentra en movimiento? A. Luces de estacionamiento. B. Luces bajas. C. Luces de viraje. ¿Qué tipo de luces no se deben usar cuando el vehículo se encuentra en movimiento? Claramente, ¿verdad? Perfecto. Excelente. La mayoría de ustedes me marca la letra A. Y eso es correcto. Recuerden que las luces de estacionamiento son el primer clic de la palanca de las luces. Pregunta 17. Excepcionalmente, uno puede manejar a luz. A. 16 años. B. 17 años. C. Solo dos meses antes de cumplir los 18 años. Súper. Excelente. A los 17 años y eso es correcto. Muy bien. Pregunta 18. Esquina. Es el vértice del ángulo que forman dos líneas de edificación o deslinde convergente según sea cada caso. A. Esto es falso. B. Esto es verdadero. Lean bien. Dos líneas de edificación. Habla aquí. Vamos a leer la explicación también para que quede. Esto es verdadero según ustedes y eso es correcto. La definición de esquina es el vértice del ángulo que forman líneas de edificación o deslinde convergente según sea cada caso. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Según lo que dice el libro del conductor. ¿Está bien? Pregunta 14. Ahí está la pregunta 14. ¿Está permitido estacionar en la verma con dos pistas de circulación en sentido? Perfecto. Nos vamos a la siguiente. Pregunta 19. Un ralente y demasiado alto que provoca A. Una mejor potencia. B. Un mayor consumo de combustible. C. Un menor consumo de aceite. Letra B. Vamos a ver. Ustedes me dicen un mayor consumo de combustible y eso es claramente que sí. Un ralente y demasiado alto provoca un mayor consumo de combustible. ¿Qué es el ralente? El número de revoluciones por minuto que debe tener un motor o automóvil u otro vehículo cuando no está acelerado. ¿Ok? En este caso también tenemos que estar atentos también al tacómetro de nuestro vehículo para ver qué tan acelerado en este caso está en ciertas situaciones. Muy bien. Pregunta 20. ¿Puede un niño viajar en los brazos de un adulto? A. Sí, es más seguro. B. Sí, si el viaje es en la ciudad. C. Nunca. Pregunta 21. Si desea circular a una velocidad constante, debe preferir lo siguiente. A. Usar la marcha más alta posible que le permita un menor consumo de combustible. B. Usar cualquier marcha, pues el consumo no depende de la velocidad de circulación. C. Usar la marcha más baja posible que le permita mantener una tracción sobre la calzada. Recuerden que la pregunta es sobre velocidad constante. ¿Ok? Ustedes me dicen que es la letra A y vamos a marcar la letra A. Yo también digo que es la letra A. Usar la marcha más alta posible. Exactamente. Si usamos la marcha más alta posible y vamos a una velocidad constante, definitivamente, primero, ahorramos combustible. Segundo, contaminamos menos también. ¿Ok? 22. ¿Qué elementos de su vehículo debe usted mantener limpios? A. Esto es multirespuesta. Pueden ser varias respuestas. ¿Ok? A. Los vidrios. B. Los neumáticos. C. Las luces. D. Los espejos. Multirespuesta. Perfecto. Ustedes me dicen A, C y D. Veamos. A, C y D. Y eso es correcto. Excelente. 23. Indique la afirmación correcta con respecto al uso correcto de pistas de circulación. A. Circule siempre por la mitad izquierda de la calzada. B. Circule siempre por la mitad derecha de la calzada. C. Circule siempre por la mitad de la calzada. Volvemos a leer la pregunta. Indique la afirmación correcta con respecto al uso correcto de las pistas de circulación. Tal como estamos viendo en la imagen que se nos presenta ahora. Repito. A. Circule siempre por la mitad izquierda de la calzada. B. Circule siempre por la mitad derecha de la calzada. C. Circule siempre por la mitad de la calzada. Algunos de ustedes me marcan la letra B y otras personas me marcan la letra C. Ok. Vamos a ver cuál es lo correcto. La mayoría de ustedes tengo por la letra B. Voy a marcar la letra B y vamos a corregir si es necesario. Ok. Circule siempre por la mitad derecha de la calzada. Y es correcto. Atención. Cuidado con las personas que me marcaron la letra C. Veamos cuál es la explicación frente a esto. Circule siempre por la mitad derecha de la calzada. A menos que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones. O sea, primero que todo, siempre se nos recomienda circular siempre por la mitad derecha de la calzada. A menos que, cuando requiera traspasar el eje de la calzada para adelantar a otro vehículo. Cuando el tránsito por la mitad derecha de la calzada esté impedido por trabajos u otros accidentes que alteren la circulación normal. Cuando en el tránsito urbano la calzada tenga demarcadas tres o más pistas de circulación en el mismo sentido. Cuando en el tránsito urbano la calzada esté señalizada para la circulación en un solo sentido. En autopistas y carreteras, en general, circule por la pista derecha y deje libre la o las de la izquierda para quienes deseen sobrepasarle. Bueno, claro, sobrepasarle. Respete la señalización que designan las pistas destinadas a encauzar la circulación en determinadas direcciones o sentidos. Así como también la que reserve la pista para el tránsito de alta o baja velocidad. ¿Tú bien? Perfecto. Nos vamos a la siguiente pregunta. Entonces la correcta en este caso es, circule siempre por la mitad derecha de la calzada. 24. ¿Qué sucede con el alcohol mezclado con bebidas carbonatadas? A. Pasa más rápido a la sangre. B. No produce ningún efecto. C. Pasa más lento a la sangre. Sergio Luis me dice la imagen que vimos anteriormente. Municipales, Sergio, no van con imágenes. Puede ir una que otra con imagen, pero generalmente la mayoría no va con imágenes. ¿Ok? Bueno, con respecto a esta pregunta, ustedes me dicen que es la letra A. Veamos. Pasa más rápido a la sangre. Y eso es correcto. ¿Ya? Recuerden que el alcohol mezclado con bebidas carbonatadas pasa más rápido a la sangre, haciendo que el tiempo en el que se da, el tiempo en que se da el máximo de concentración se reduzca. ¿Muy bien? 25. Cuando conduzca con remolque, éste deberá poseer frenos. Si su capacidad de carga es... Atención con esto. A. Superior a los 3.500 kilos. B. Inferior a los 3.500 kilos. C. Superior a los 750 kilos. D. Superior a los 2.500 kilos. Yo les hablaba de los frenos de inercia y los frenos de emergencia. En este caso, un remolque... Un remolque que pesa más, o sea, claro, que pesa más de 750 kilos, debe usar, por ley, tiene que usar estos dos tipos de frenos. ¿Muy bien? A. Superior a los 750 kilos. Siguiente pregunta. La principal función del aceite es la D. A. Reducir la fricción y evitar el desgaste de las partes móviles. B. Aumentar la fricción. C. Ninguna de las mencionadas. D. Refrigerar. B. Aumentar la fricción y evitar el desgaste de las partes móviles, ya que, para evitar la fricción, claramente. 27. ¿Por qué es importante que un conductor deje el máximo espacio posible lateral posible al adelantar a un ciclista? A. Porque el ciclista podría virar a la izquierda. B. Porque el ciclista podría cambiar de pista. C. Porque el ciclista podría desviarse bruscamente. C. Claramente, letra C. Vamos a ver. Y eso es correcto. Cuidado, las personas que me marcaron la letra B. El ciclista, en este caso, podría tambalear y podría desviarse bruscamente. Recuerde que el espacio mínimo que tenemos que tener de un ciclista al momento de adelantarlo debe ser como mínimo de 1,5 metros. ¿Ok? 28. En esta situación, usted va conduciendo. ¿A cuál o cuáles riesgos debe estar usted principalmente atento? A. A los tipos de vehículos que están estacionados. B. Al ciclista que viene en sentido contrario. A las puertas de los autos que pueden ser abiertas. A niños que pueden salir a la calzada por entre los autos. C. A las sombras que provocan los árboles. ¿Está clara la pregunta? Es casi lógico, ¿verdad? Claramente que es la letra B. Perfecto, tenemos que estar atentos a todo lo que se menciona ahí. Atención, 29. Pregunta multirespuesta. Con respecto al líquido de freno. A. Si el nivel está bajo, puede causar un accidente. B. Si el líquido de freno no se consume y se disminuye, es porque el freno de líquido no se consume y si disminuye, es porque hay algún defecto mecánico. C. Revísalo periódicamente según las indicaciones del fabricante. El líquido de freno no se consume. Atención con la B. El líquido de freno no se consume y si disminuye es porque hay algún defecto mecánico. Aquí ustedes me marcan que son todas. Vamos a ver. Y eso es correcto, excelente, muy bien. Pregunta 30. ¿Qué factor puede influir en que el vehículo gire más o menos de lo esperado? A. El color del vehículo. B. La presión de aire en sus neumáticos. C. La marca del vehículo. Clarísima la respuesta también. Claramente que es la letra B. C. Vamos a ver. Presión de aire en sus neumáticos y eso es correcto, excelente. Pregunta 31. ¿En un cruce peatonal hay personas atravesando la calle hacia...? De nuevo, vamos a leer, porque a veces hay pequeños errores en la reacción de las preguntas con el tema de la puntuación, ¿ya? Entonces, de nuevo. ¿En un cruce peatonal hay personas atravesando la calle hacia usted? ¿En un cruce peatonal hay personas atravesando la calle, pero atravesando la calle y debería ir a una coma, hacia la cual usted está girando? ¿Qué medidas debe tomar? Vamos a ver. Dice la alternativa A, tocar la bocina para hacerles notar que usted está ahí. B. Encender sus luces de advertencia de peligro. C. Hacerles señas con la mano para que continúen. Y D. Esperar que crucen. Claramente, ¿verdad? Claramente, letra D. Y eso es correcto, ¿ok? Eso es correcto. ¿Hay alguien que me dice por acá? Profe, la 29, ¿me la puede mostrar? Vamos a la 29. Ahí está la 29. Con respecto al líquido de freno, ya el líquido de freno, al final las tres eran correctas. Si el nivel está bajo, puede causar un accidente. El líquido de freno no se consume, y si se consume, es por algún defecto mecánico, y hay que revisarlo periódicamente según las indicaciones del fabricante Karina. ¿Ok? Ahí está. Vamos a la siguiente. 32. ¿Cuál es la forma más segura para llevar a un niño de tres o cuatro años en su vehículo? A. En cualquier asiento, porque siempre que lleve puesto el cinturón de seguridad para adultos. B. En la falda de un adulto, compartiendo un mismo cinturón de seguridad. C. En la falda de un adulto que va con su cinturón de seguridad. D. En el asiento trasero, en una silla de seguridad. Y esto es correcto. Correctamente, la letra D. Recuerde que un niño aquí de tres o cuatro años tiene que ir sí o sí en un sistema de retención infantil. Muy bien, no puede ir adelante ni ser cargado por, en este caso, un auto. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Fumar mientras se conduce puede provocar? A. Somnoliencia. B. Un aumento de la capacidad de reacción. C. Distracciones y problemas de visión a causa del uso. Letra C, me dicen ustedes, distracciones y problemas de visión a causa del humo, y eso es correcto. El tabaco, el cigarrillo, el celular, todos esos elementos son elementos distractores en la conducción. Muy bien. Treinta y cuatro. Antes de iniciar un viaje, es importante que... A. Prepare la carga. B. Planifique el viaje. C. Revise la presión de los neumáticos. D. Todas las alternativas. Alternativas. Letra D, todas las alternativas, y eso es correcto. Preparar la carga. Recuerde que el libro del conductor siempre nos habla que tenemos que distribuir la carga correctamente, ya sea en el techo del vehículo, en una parrilla, o en un carro, o en este caso, una especie de remolque. Planifique el viaje. Sepa por dónde se va a ir. Cuáles son las calles o caminos más despejados, en este caso. Y revise la presión de los neumáticos. Recuerde que el PCI adecuado, el PCI adecuado para su vehículo, si no, en este caso, va a causar un mayor consumo de combustible. Muy bien. Y por último, treinta y cinco. ¿Cuál es la cualidad que deben tener todos los conductores para que colaboren con una convivencia vial? A. Velar por uno mismo, sin interesarse por los demás. B. Solo conocer la normativa vigente. C. Tener un nivel adecuado de educación vial. Este es el capítulo de convivencia vial. B. Tener un nivel adecuado de educación vial. Y eso es completamente correcto. Excelente. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver cómo nos fue. ¿Pasamos el examen o no lo pasamos? Claramente que sí. Ha superado el test con un fallo sobre un total de treinta y cinco preguntas. Con esto, por supuesto que tenemos un teórico aprobado eficientemente en el municipio. Muy bien. Perfecto. Queridos estudiantes, acabamos de hacer. Sergio Luis, profe, ¿todos estos test de dónde los saca? Ya que yo los hago. Es por tema y estos son de todos los temas. Gracias. Ok. Te voy a decir al tiro, Sergio. Brian, me dice explicar la número siete, por favor. Vámonos a la siete. La distancia de reacción se puede determinar en forma aproximada multiplicando por tres la primera cifra de velocidad y las dos primeras cifras dependiendo del caso. Brian, esto tiene que ver con calcular la distancia de 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 reacción. La distancia de reacción se multiplica por tres. La distancia de frenado se multiplica por cinco. Cuando tú multiplicas estos dos, haces estos dos cálculos y luego se suman, te da finalmente lo que es la distancia de detención. Te recomiendo que veas el capítulo número dos que habla sobre los principios de la conducción. Fíjate en ese capítulo porque ahí aparecen unos videos que te van a explicar claramente cómo se hace este cálculo. Ok. Pero por eso dice se multiplica por tres. Ok. Así que te sugiero que te centres en el capítulo número dos, principios de la conducción Brian. Ok. Porque ahí en los videos salen ejemplos claros que de alguna forma te van a ayudar bastante. Muy bien. Sergio Luis, ¿de dónde saco estos test? ¿De dónde saco estos test? Me voy a la página. Usted abre su cuenta premium. Ya, cuando usted abre su cuenta premium. Usted va a encontrar, por supuesto, lo primero que va a ver en su cuenta premium son los test por tema. Ok. Tal como lo vemos en la imagen. Arriba donde dice exámenes, usted se va ahí. Y aquí aparece examen clase B y pone usted test licencia B. Y aquí aparecen muchos, muchos test. Ok. El test que acabamos de hacer hoy día es el test diario, que es el que dice examen de conducir clase B. Cada día un nuevo examen gratis. Ok. Este es el que acabamos de hacer el día de hoy. Pero también aparecen los test inteligentes que tienen relación a todas las preguntas que tú más te equivocas. Y en este caso el sistema te las vuelve a poner hasta que tú te las aprendas. Tenemos en este caso las últimas preguntas de la municipalidad donde tú vas a dar el examen. Y ahí tienes que cambiar la municipalidad. También tenemos los test difíciles, los más fáciles. Los test por tema que ustedes ya saben que eso es por cada tema del libro del conducto. Muy bien. Perfecto. ¿Entendiste, Luis? Sergio Luis. Me imagino que quedó correcto. ¿Quedaste? Sí. Perfecto. Nos vemos en un ratito más. Hoy día tenemos la pauta del examen práctico. Así que vamos a revisar en un ratito más esta pauta a las 11 de la mañana. Muy bien. Que estén súper, súper bien. Nos vemos. Hasta más ratito. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.